Hola, aquí está la reloca política que se tambalea, como se tambalea el inmenso concejal Roberto Rodríguez, quien ya definió su aspiración para la alcaldía de Cali para las próximas elecciones. Así las cosas, ya van tres candidatos, Roberto Ortiz, Roberto Rodríguez y Jorge Iván Ospina, quien quiere repetir alcaldía para volver a contratar las inconclusas obras como las mega obras y el estadio. Roberto Rodríguez, el pichón en el consejo, le abrió los ojos para aspirar a la alcaldía, pues cree que se necesita un alcalde con altura para gobernar. El Chontico, quien sacó más de 80 mil votos en las pasadas elecciones, quiere repetir campaña, pues considera que Cali necesita un empresario con visión social y no un capitalista como el de ahora. para este humilde pueblo con las mil más. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ajá! Y se combaten dentro de cualquier plaza, haciéndonos creer de que son enemigos. Ya por la noche y cuando nadie los ve, se ríen del pobre pueblo y se beben su destino. Los políticos de ahora están en nada, pues este pueblo no le quiere creer. Pues bien, dice ya un viva oyente que saltó la liebre. Quien no conozca a Roberto Rodríguez, que lo compre. Sigamos con esta reloca política que se tambalea. ¿Cómo se tambalean los precandidatos presidenciales? Pues según la más reciente encuesta de opinómetro de Datesco, aparece en el primer lugar don Germán Vargas Lleras con un 12.4% de favorabilidad, seguido por Sergio Fajardo con el 8.2, luego doña Clara López con el 8.1, don Gustavo Petro con el 7.2, Claudia López con el 6.7, Marta Lucía Ramírez con el 5.2 y Alejandro Ordóñez con el 4.8. Humberto de la Calle tiene tan solo el 3.9%. Concejal Fernando Tamayo Ovalle, buenos días. Buenos días, Salud del Mar. Un cordial saludo para ti, tu mesa de trabajo y todos tus oyentes. ¿A usted no le ha picado el bichito de querer ser alcalde de Cali? Pues es el sueño de las personas que trabajamos en el municipio, en lo público. Es el sueño, ¿no? Es pronto tener el reconocimiento de la ciudadanía y algún día llegar. Pero eso se construye paso a paso. Bueno, hay que construir, hay que tener una escalera, una cadena, un eslabón. Concejal, no más plata para Metro Cali, no más plata para el mío, pero como decía mi abuela, después de Ojo Ajuera no hay Santa Lucía que valga. Ya todos se lo dieron al alcalde para salvar el mío, pero lo que quedó comprobado es que los sobrecostos en la contratación, el desgreño administrativo es la principal causante de la crisis que vive Metro Cali y que afecta, por supuesto, al servicio del mío. Además, resulta preocupante y lamentable que el tema de los sobrecostos generados por la falta de diseños, en la falta de planos, hacen que el dinero que se mete en el mío sea como tirar una gota de agua en una piscina. Y le pongo un ejemplo sencillo. Autorizamos al alcalde para que le entregara 25 mil millones de pesos al mío el año pasado. Y en dos demandas que se vienen, una por 8 mil y otra por 7 mil millones de pesos, estamos perdiendo 15 mil millones. Hablamos de sobrecostos por obras y por paras en los tiempos de las obras, alrededor de 225 mil millones de pesos. Entonces, la gran pregunta que se hace, se plantea, es la necesidad de más dinero, la necesidad de presentar el proyecto de parqueo, cuyo dinero estaría destinado al mío, inclusive un proyecto de publicidad exterior visual, cuyo dinero estaría destinado al mío. Pero mientras no nos volvamos eficientes, mientras no generemos procesos de obra donde no haya noticis, donde no suceda lo que va a pasar ahora con la obra desarrollada por MECO Zahín, donde el hecho de no planificar un hundimiento hace que se presente una reclamación de 7 mil 500 millones de pesos. No va a ser absolutamente nada. Si bien lo que ha sucedido no es culpa de esta administración, sino es un compendio de cosas, sino buscamos los correctivos. Ahora el mío definitivamente es un proyecto que tal vez absolutamente inviable. Lo que si uno se pregunta, todos esos contratos con la señora Acero de asesoría jurídica, ¿en qué quedaron? ¿Eran asesorías jurídicas para que se hicieran mal los contratos, mal los sobrecostos? ¿Para qué un equipo jurídico en Metro Cali? Mire que el contrato de la doctora Acero es un contrato sumamente cuestionado que está en el tema de la procuraduría. Perdón, en el tema de contraloría. Y ahí salió un contrato con unos españoles, IPEC, se llaman una organización de Cataluña. Es un contrato donde ahora tenía que pagar 1.200, 1.300 millones de pesos que está en litigio. Pero el problema que hay es mucho más agudo que estos contratos. El problema que hay es un problema de sobrecostos en las obras, diseños que se hacen al de mar y oyentes mal hechos. Entonces, por ejemplo, se va a iniciar una estación o se va a iniciar una vía. Y ¡uf! Sorpresa, aparece un tubo madre de acueducto alcantarillado. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que mover el diseño de las obras y eso implica unos sobrecostos. La gran reflexión que nosotros hacemos es si las obras se hacen y se prevé, si se hacen buenos diseños, si se hacen buenos planos. Nos evitamos este tipo de contingencias que en últimas son los que terminan encareciendo todas las obras. Pero una situación, ayer revisaba al de mar en el 2007. Ya se hablaba en el 2007 de 120.000 millones de pesos en sobrecostos. Estamos en el 2017 y ya hablamos de 225.000 millones de pesos. Entonces, imagínense, es un problema enquistado en Metrocali. Y lo más grave es que llegan gerentes. Usted, que es conocedor de lo público, sabe. Han pasado cuatro, cinco, seis, siete gerentes por Metrocali. Todos salen emproblemados. Pero los mandos medios, los que tienen el manejo de la empresa, los que ahora le están hablando al señor alcalde y al señor Nicolás Obregüela, continúan metidos y enquistados en Metrocali. Entonces, realmente, si eso lo quieren sacar adelante, hay que hacer una purga. Porque, si bien no todos los funcionarios son malos, si hay funcionarios que están metidos en cuestiones y en problemas y en carteles, que definitivamente tienen que ser sacados de metros. ¿Para qué estudiamos los colombianos y los caleños si van a contratar con extranjeros en Metrocali? Aquí las universidades, ¿para qué siguen graduando arquitectos e ingenieros expertos en movilidad o en tránsito cuando nos traen extranjeros? ¿Para qué seguir capacitándonos en Colombia? Sí, realmente, más allá de quién desarrolle el proceso de supervisión, si es necesario contratarlo. En Cali hay muy buenas empresas, usted tiene razón, hay muy buenas empresas que prestan exactamente los mismos servicios. Entonces, lo que se tiene que hacer, y eso sí está fuera de discusión, es que este proceso, este proceso previo a la contratación, se tiene que desarrollar preferiblemente con capital, ni siquiera colombiano, sino preferiblemente con personas caleñas. Aquí hay software. Es más, allá se trataba que Metrocali, ya había ese software, entonces uno queda más preocupado al demás, porque si hay las herramientas para prevenir, ¿por qué no se habían implementado? Entonces, amanecer ahí veremos. Uno muchas veces siente que se reema contra la corriente, pero desde el fondo, desde mi razón les digo, no se justifica meterle más plata al mío hasta que no se aclaren, no se garantice que se van a acabar los sobrecostos, y sobre todo, Aldemar, que los causantes de estos sobrecostos van a pagar con su pecunio el dinero que le están sacando el bolsillo a todos los calentos. ¿Finalmente va a apoyar usted a Zanabria en su candidatura para el Senado? ¿Lo vuelve a apoyar como en el pasado? Además, respeto mucho la aspiración al Senado, dependiendo a la Cámara de Alberto Zanabria, que es un congresista destacado e importante en el Valle del Cauca, pero no, mis afectos y mis intenciones políticas están por otro lado. Está detrás de su curul también en el Consejo, ¿no? ¿Qué, qué, qué? Eso dicen, ¿no? Eso dicen, igual habrá que esperar, habrá que esperar, ese partido nuestro es tan complejo, Aldemar, que desafortunadamente pareciera que lo que se gana en las urnas termina siendo arrebatado por medio de litigios y temas disciplinarios. Concejal Fernando Tamayo Valle, muchas gracias, buen día. Muchas gracias por esta oportunidad de comunicarnos con la razón de ser de nosotros, los concejales que hay poder de Cali. Un abrazo y feliz día. Muy amable, por eso es que estamos frente a... Voy a emitir un concepto muy personal y sincero con respecto a tres problemas que carcomen nuestro suelo. Son muchos los inocentes que a diario vienen sufriendo toditas las consecuencias de aquellos malos gobiernos. La situación no es de hoy, hace tiempo la tenemos, pero por obra de Dios se ha venido descubriendo la corrupción e injusticia de aquellos del blanco cuello que entre discurso y promesa y con cara de sinceros se ganaron la confianza de quienes los eligieron, pero se volvió la barra de cara... Ay Dios, y siguiendo con la encuesta de Datesco y la lista por los cuales usted nunca votaría, la encabeza doña Piedad Córdoba con el 19% y le sigue don Germán Vargas Lleras con el 11.6%, después Gustavo Petro con el 9.2%. Pero miren ustedes cómo se voltea la torta. En la otra por quién votaría aparece don Germán Vargas de primero. Pero ojo, los alcaldes de Bogotá, Cartagena y Cali los que tienen el porcentaje más alto de desfavorabilidad. El primero Peñalosa con el 80%, luego Manuel Duque de Cartagena con el 76% y Mauriz Armitax de Cali con el 50% de imagen negativa. La gestión del alcalde de Cali la desaprueba el 56%. En la encuesta opinómetro de Datesco, el alcalde de Cali se raja en el manejo de movilidad con un 60%. De seguridad en el 69%. Desaprueba la gestión de Armitax también en materia de seguridad. Como quien dice, el alcalde de Cali no pasa el año y un año y tres meses de gestión. Lástima que Cali se haya vuelto a equivocar. O mejor, se dejaron engañar de nuevo los caleños. Soy el alcalde de mi pueblo y soy feliz porque la gente me conoce y cree en mí. No quiero fama, tampoco busco dinero. Trabajo a diario para ver bien a mi pueblo. Tengo tranquila mi conciencia frente a Dios. Y estoy seguro que hago la mejor gestión. Y ahora que mando en mi pueblo, como todo ser humano, puedo a que me sal a patas, pero no me doy la mano. Que el alcalde toma trago, que el alcalde es un rumbero, que el alcalde tiene moza, eso dicen en el pueblo. Día y noche yo trabajo con tesón y con esmero. No me importa lo que digan en contra de mi gobierno. Sí, porque el mejor premio alcalde es el cariño de su pueblo, Puerto Araujo. Un día estando en la escuela me enseñó la profesora que uno tiene que estudiar para que nadie lo joda. Pero resulta que aquí el caleño, el vallecaucano, estudia y le traen extranjeros para que resuelvan los problemas, como pasa en Metro Cali con esto de esa fundación tecnológica de Cataluña. Que me recuerden como el alcalde del pueblo que trabajó por su gente Y el día que Dios me llame para que arreglemos cuentas Seguro que allá en el cielo tendrán las puertas abiertas Que el alcalde toma trago, que el alcalde toma trago, que el alcalde toma trago, si es parrandero. Lo único que sabemos es que madruga muchísimo. Se levanta el baño a orinar a las tres y ahí mismo le tienden la cama. No importa lo que digan en contra de mi gobierno. Ah, sigamos con esta reloca política. Siguen los golpes bajos y traseros de Juan Manuel Santos a los colombianos. De nuevo el gobierno de los mermelados reajustó el precio de los combustibles. El incremento de 111 pesos en Cali en el precio del galón de gasolina para el mes de abril generó no solo el rechazo sino el inconformismo a los comerciantes minoristas de combustible de Cali, pues consideran que estos reajustes golpean duramente la canasta familiar. Mientras el incremento en el galón de gasolina durante los cuatro meses del año fue del 3.08% equivalente a 252 pesos, el de la CPM de 30.46 pesos según los comerciantes de combustibles. Sí, porque no he terminado todavía de vender a los extranjeros el país. Los seguiré vendiendo con paciencia cuatro años más y haré el modo que los TLC sean muchos. En mi gobierno no solo cayeron las cifras de desempleo, sino también vivos derrumbar a Interbolsa el edificio Space y hasta el techo de la U-Nacional. El único al que nos faltaría por ver caer es Alex Uribe, que mantan y terzo. Si él jodió ocho años, me toca hacer lo mío. Los hurtos y los atracos siguen bajando, bajando a los colombianos de todo lo que tienen. Ahí está, aparte. ¿Qué está pasando en los trinos, don Fabio, a esta hora? Ah, en los trinos, como viva las noticias, envía uno a su página, puede ser un trino que dice Hay tres candidatos a la alcaldía. Roberto Ortiz, empresario social, Jorge Iván Ospina, de las Megahoras Inconclusas, y Roberto Rodríguez, del CD, del Centro Democrático. Es decir, qué hace cada uno y su referencia. Y contesta ahí mismo Jorge Iván Ospina. Ah, y atento el hombre. Que nos sigue. Mucho, muchas gracias por estar con nosotros. Dice, encilla la bestia antes de tenerla. Falta tanto, pero tanto tiempo que cualquier cosa puede suceder. Existe gran reconocimiento por las obras, dice él en su trino. Sí, las casas embargadas. Ah, y a propósito del presidente. Al presidente o le escriben mal o no sabe leer. Esto fue lo que dijo en una rueda de prensa allá en Mocoa. Escuchen lo que dijo el señor presidente de la República. ... los servicios básicos y ya esa parte de atender a los heridos ha sido superada. Ya esa fase terminó. Ahora viene la fase de prevención y de salud pública. Y mañana inicia una campaña de vacunación de vacunas de tuétano, hepatitis A, varicela, tosferina y antirrabia. Pues, señor presidente, tuétano, tuétano. El tuétano le decimos los campesinos, como yo, Aldemar, a la médula de los huesos. Sí, señor, eso es tuétano. Médula, tejido vascular esponjoso y graso que se ocupa, que ocupa las cavidades interiores de los huesos largos y de ciertos huesos planos. Y lo estaba leyendo. Vacuna contra el tuétano. Y finalmente dice, vacuna contra la rabia. ¿Cuáles son las vacunas antirrabia y tuétano? No asuste la población, señor presidente, no la asuste. O no sabe leer el presidente, o le escribieron mal. ¿Cuál cree usted, Lisi? Yo creo que leyó rápido, pero pues eso es sentido común. Sí, ¿y Fabio? Yo creo que, como no hay luz allá en Mocoa, pues se equivocó. Ah, la lucierna gatula. Claro, y le recuerdo algo a Lisi, el sentido común es el menos común de los sentidos. El menos común de los sentidos. Sigamos con esta reloca política. Definitivamente en Cali, nadie se salva de los atracos. Ahora la víctima, el Banco de Bogotá. Y lo peor, el asalto fue al interior de una entidad del municipio de Cali. Hombres asaltaron en la tarde del martes, ayer, la sucursal del Banco de Bogotá que opera dentro de las instalaciones del Cali 19 en el sur de la capital del Valle. A ese Cali le llaman el horno. El calor allí es impresionante. El predio está ubicado en la calle Octava con carrera 32, barrio El Cedro. En este lugar, se recauda dinero que los contribuyentes entregan por concepto de impuesto predial y de servicios públicos. No solamente el hecho ocurrió ayer, Aldemar, en el Cali 19, sino también en la estación del mío, Paso del Comercio, en horas de la noche, los auxiliares lograron capturar a una persona que pretendía cometer un hurto al interior de la estación. Y eso que recuerda el lema es el mío, el mío seguro creo que es, parte del lema, pero qué tan seguro si en esta estación, pues también esta estación tiene problemas de iluminación. Hay veces hay luz, hay veces no hay luz. Pero ayer también se presentó otro robo al interior de esta estación. Volvieron los robos, ¿eh? Y qué tal al interior de una entidad bancaria en un Cali de la ciudad. Política La borracha salió pa' afuera y le dijo, oiga, compa y gato, oiga, compa y gato, si tú eres guapo, ven a comerme que aquí estoy yo. Ay, pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo. Ay, pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo. Mira gato el bigotón, ya no te luce de nada Mira gato el bigotón, ya no te luce de nada Te lo dice tu carnada y de cerca sobre vos Pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo Y ayer se cansó, dijo, no, yo no voy más, ya no me aguanto más Laura Lugo determinó ayer renunciar al cargo de secretaria de gobierno Claro que esa secretaria de gobierno la partieron en dos y uno no sabe qué es eso al final Como es toda la reforma administrativa Los funcionarios no saben dónde están parados y qué es lo que quiso hacer el alcalde Divide y reinarás Dividieron todas las secretarías y eso se volvió, fue en una, bueno, alta burocracia La secretaria de gobierno ahora es una consejera para asuntos políticos, esa es la verdad Bueno, entonces Laura Lugo dijo, no, hasta luego, yo no voy más Pero la verdad, ¿por qué renunció Laura Lugo? Se cansó Se mamó Porque ella quería trabajar, hacer operativos, hacer controles, a andar con la policía Hacer efectiva la labor de seguridad de Cali Pero al alcalde no le interesa Hasta el punto Que ella ya no hablaba Parece ser que hay una orden al interior del gobierno del silencio No hable, cállese, que aquí el único que habla soy yo, don Mauricio Y Laura dijo ayer, muchas gracias señor alcalde Le quedó altamente agradecida que usted haya confiado en mí Ella venía desde la administración Rodrigo Guerrero Y le dijo, chao, chao, me voy El alcalde, le dijo, bueno, pues mi hijita, váyase Pero quédese como secretaria, como asesora de despacho Ayúdeme a arreglar algunas cositas Y ella, como una buena mujer, una buena dama Le dijo, con mucho gusto alcalde, me quedo hasta que cumpla la edad para mi pensión Se fue Laura Lugo de la Secretaría de Gobierno La semana pasada dijimos que muy pronto la Fiscalía Tomaría decisiones frente al robo de vehículos de Encali que pasan de los 60 Y que cuyas investigaciones ya han dejado 5 trabajadores asesinados Y todos pertenecientes a los talleres Al llamado CODE de Encali allá en la base Los registros de 32 vehículos de Encali Que fueron rematados de manera irregular Serían suspendidos luego una petición de la Fiscalía Cuarta Especializada Adscrita al Grupo Especial de Casos Según las autoridades, esta medida se tomó Para prevenir y evitar que se haga algún tipo de negocio con estos vehículos Los cuales también habrían sido registrados con maniobras engañosas En la Secretaría de Movilidad de Cali En la investigación que adelantó el Cuerpo Técnico de Investigación CTI Y el ASIGIN de la Policía Nacional Se logró establecer que los vehículos Se habrían rematado con base en actas y otros documentos falsos Para realizar el traspaso Principalmente el certificado de adjudicación por remate De la empresa El Martillo del Banco Popular Este es el martillo del Banco Popular No el periodista presentador estrella que tiene doña Dilian ahora en Telepacífico Don Diego Martínez Lloreda No, ese es otro señor Cabe recordar que este fraude Aquí lo dimos a conocer desde hace más de tres años Cuando veníamos diciendo lo que estaba pasando al interior de Encali Con la pérdida de 64 vehículos Y que ya han generado 5 muertes en la ciudad de Cali Violango En la casa del bochinche Se desayuna Se almuerza Y se merienda Y hasta se cena bochinche Mucho cuidado que lo pueden meter en problema ¿Como qué? Sigamos con esta reloca política Que hay un viva oyente Dice Muy delicada la situación de inseguridad en Cali La comuna 17 Una comuna de estratos 5 y 6 Azotada No solo por los hurtos Ahora tiene que soportar delitos como la violación Dicen que la violación del menor esta semana Fue en esa comuna en la 17 De estratos 5 y 7 Horroroso Ahora nos repite ¿Qué opina Adatesco de la seguridad aquí en Cali? Al demar Pero mire este trino A ver usted qué comentario le amerita Usted que es un analista político Y es de los expertos que conocen eso No soy uribista ni santista Soy periodista y busco la verdad Dijo don Juan Gosaín Dice Martín Santos El hijo de Juan Manuel Santos Que quiere proyectar para una futura presidencia Dice Muy bien que FARC Quiera ayudar en Mocoa Pero primero a entregar las armas Y someterse a la justicia ¿Cómo, cómo, cómo? Imagínate Esto yo creí que lo había dicho Vargas Pero lo dijo juez Martín Santos Muy bien que FARC Porque es que la FARC Ha dicho que sus hombres pueden ayudar a reconstruir Entonces dice Muy bien que FARC Quiera ayudar a Mocoa Pero primero a entregar las armas Y a someterse a la justicia Ah, sí, señor Es decir, aquí la justicia Tiene que ser para todos ¿Cómo lo puedo saludar? ¿Candidato, precandidato o concejal? Doctor Roberto Rodríguez, buenos días Muy buenos días al demás Un saludo muy cordial A todos sus amables oyentes Lo saludo como concejal Y que quiere aspirar A suceder a Mauricio Hermitax Salude más bien como amigo Al demás que es lo que siempre hemos sido Soy un ciudadano Soy un caleño Que opté por Ir al Consejo de Cali Para hacerlo bien Hoy Ese es mi trabajo Ese es mi sueño Lograr hacerlo bien Amigo Duro el debate ayer El cuestionamiento de Metro Cali Ni un centavo más para Metro Cali Hasta que las cosas no estén claras Esa feria Ese derroche de contratación Y de sobrecostos Sí Ayer di un debate Que para algunos fue muy grosero Como dijo el catalán Que le daba mucho Mucha tristeza Mis palabras Pero pues en eso Si de malas Aldemar La defensa del recurso público Debe ser Airada y vehemente Lo único que dije Es que ese contrato Debería liquidarse Que esa era una alcahuetería Ese convenio Y que para lo que se contrató No había funcionado Y lo demostré con hechos Aldemar Ellos llegaron Para vendernos un aplicativo LDSQ2000 Un aplicativo Que ellos mismos En su página Lo venden Por 3.800 euros Eso es nada más Y nada menos Que un proyecto Así se conoce en Colombia Ese aplicativo Lo usan los ingenieros Los arquitectos Para modelar sus obras Ese aplicativo En la calle Puede costar Entre millón y medio Y tres millones de pesos Pero nos lo clavaron En más de 4.000 Le decía Así fue Que se vinieron En caravelas Se vinieron A conquistarnos O como fue Que llegaron Pero eso es Una historia larga Aspiraban Ganarse más de 10.000 millones de pesos Lo primero que hicieron Fue intervenir En cuatro procesos De licitación Le quiero decir Que tres de ellos Estaban suspendidos Que les olvidó Un detalle Y el detalle Es básico Para poder hacer Una obra Para poder licitar Para hacer una obra Que tiene que tener El terreno Y en ninguna De las tres Se tenía el terreno Entonces hoy Las obras Están suspendidas ¿Dónde está La gestión del riesgo? ¿Dónde hicieron De evaluación? ¿Cuáles son los que Le notificaron a MetroCAN Y que no podían? Primer gran error Segundo gran error Ajustaron los precios A tal grado Que no se presenta En la cuarta Licitación Nadie Y tenemos una Licitación Declarada De cierta Eso es el trabajo Que hicieron Por esa razón Le he pedido Al presidente De MetroCAN Y al municipio No pagarles un peso Y por el contrario Por el contrario Liquidar ese contrato Y si es posible Demandarlos por daños Sin perjuicio Esa es mi solicitud Y mi reclamo a irado Pero saber que allí En el consejo Colegas suyos Defendieron a este Instituto Tecnológico De Cataluña A capa y espada Como si fueran Superman y Robin Pero al final Quedó demostrado Que los que llegaron Fue a conquistarnos A conquistarnos Unas personas Con espejo Se les olvidó Algemar Que aquí ya no hay Aborígenes Hay profesionales Hay arquitectos Hay abogados Hay ingenieros Civiles Hay contralor Hay personeros Y hay concejales Que no se quedan callados Entonces yo creo Que se equivocaron En la estrategia Aquí les falló Y por el contrario Hay que hacer Todo el esfuerzo Algemar Para liquidar Ese convenio De cooperación Y no cree usted También que lo que Está sobrando Es MetroCali Porque MetroCali Era para poner En marcha el mío Pero no para manejar El mío Desafortunadamente Que han caído En muchos errores Que han hecho Pues muchos intentos Fallidos Que lo único Que hace Es entorpecer El proceso De salvamento Del sistema Hoy Ya llevamos Años Y tres meses Sin tener nada Casi vamos a volver A arrancar De cero Que triste Para el sistema Que triste Para la ciudad Que triste Para nosotros Amigo Concejal Y candidato A la alcaldía De Cali Muchas gracias Feliz día De Mar Muchas gracias A usted Y ante nada Quiero decirle Que es la generosidad De un amigo Es la generosidad De un querido Amigo periodista Y amigo suyo Miguel Ángel Alargo Que se extralimita En sus declaraciones Y me lleva Con generosidad Eso Pero hoy No he dicho Ni he manifestado Ni privado Ni en público Que quiero aspirar A la alcaldía De Cali Mil gracias Al demás Muy amable Concejal Roberto Rodríguez Siete de la mañana Treinta y nueve minutos Continuamos Con la reloca Política Que se tambalea Mi abuela decía Que después De Ojo Arfuera No hay Santa Lucía Que valga Y los concejales De Cali Se hicieron Lo de la vista gorda Y sin dudar Un instante Le aprobaron Al al alcalde Al huracán Todos los que pidió Para trasladarlo Al mío Y allí están Las consecuencias Allí están Las consecuencias Muy tarde Los honorables Concejales Determinaron No aprobar Iniciativas Que implique Recursos Para Metro Cali O el mío Que es la misma vaina Hasta tanto El gobierno municipal No aclara El interior De Metro Cali Y las denuncias Que se hacen En relación A sobrecostos En obra de infraestructura Que alcanzan Hasta un treinta por ciento El consejo No estaría dispuesto A entregar más recursos Para estabilizar El sistema De transporte Masivo Metro Cali Se está convirtiendo En la vena rota Del municipio Por allí se mueven Jugosos Y multimillonarios Contratos Como los denunciamos Aquí en la loca Política Y le entregamos Personalmente En esta mesa Al personero Los contratos De la señora Nora Patricia Acero De setenta y treinta Y nueve De setecientos Treinta y nueve Mil millones De pesos Contratados En obras Por parte De Metro Cali Los sobrecostos Ascienden A doscientos Veinticuatro Mil millones Que equivale Al treinta por ciento Son recursos Que asume Directamente El municipio Y no la nación Mientras que Las interventorías Que inicialmente Se firmaron Por treinta y tres Mil millones De pesos Se le adicionaron Veinticinco mil Millones de pesos Más Es decir Un setenta por ciento Y ese es el negocio De la contratación A cargo de Metro Cali Y ese es el Gran de sangre Del municipio Por eso es que El alcalde No sabe qué hacer Para tapar Las embarradas De sus socios Y amigos Los sobrecostos Que registran Las obras Contratadas Por Metro Cali Lo que evidencia Es la falta De planeación O planificación Lo que viene Generando a la entidad Demandas Y al municipio El pago De dineros adicionales A particulares Pero quienes Pero quienes han manejado A Metro Cali En los últimos dos gobiernos Los cacaos Los empresarios De Cali Primero en la administración De Guerrero Con María del Pilar Rodríguez Y luego con Fernando Sandoval Y con Armitraque El petardo De Armando Garrido La alcaldía Roban de noche Roban de día En la alcaldía Y en el consejo El que no roba Es un pendejo En la asamblea Y la gobernación El que no roba Es un huevón En el senado Y en el congreso Para robarlo Tienen grueso En consulados Y en embajadas También sacan Sus tajadas Libro prestado Libro robado Cheque pagado Chimbo entregado Contrato hablado Cliente tombado Ventas al fiau Choso quebrado Si eres honrado Estás cagado Otobula Sindicado De ser la ficha clave Del soborno De la multinacional Odebrex Se negó A declarar En la corte suprema Dijo no Yo no quiero hablar Yo no voy a hablar ¿Qué quieren que les diga? No yo no voy a hablar ¿Y saben qué También dijo En la última hora Que no va a hablar? Daniel El travieso Daniel Arizabaleta García Daniel García Arizabaleta El travieso Dijo Yo no voy a hablar Ni pío El excongresista Otobula No atendió La citación De la sala penal De la corte Para ir a dar Su testimonio Este jueves Mañana El alto tribunal Lo busca Para oír su versión Dentro del proceso Que se inició Contra Bernardo Miguel Ñoño Elías Una de las más Altas votaciones Santistas En las pasadas elecciones ¿Por qué no quiso cantar? Porque se lleva A medio congreso En el buche Y por qué Daniel El travieso Daniel García Arizabaleta Tampoco Quiso hablar Dijo No Yo no voy a dar Declaraciones Ni voy a ir a dar En la fiscalía Ni en la corte La pregunta Para los abogados Penalistas Es ¿Entonces en Colombia El que no quiera hablar Y está siendo investigado ¿No le pasa nada? ¿Será así? A mi país Lo están acabando A mi país Lo están devorando Es una plaga Que no tiene remedio Hoy mi Colombia Se está desangrando Hoy la pobreza Nos tiene acabados Y los culpables Son los del gobierno Que año tras año Roban a mi país Solo miseria Es lo que hay En mi pueblo Son unas ratas Señor Son unas ratas Estas palabras Las dijo un sanador Mientras los pobres Están comiendo mierda Los que hay arriba La tienen por montón Ay, a propósito Ayer en el Consejo de Ministros Pues se tomó Una gran decisión Que los ministros Aportarían Con dinero Para el apoyo A los damnificados De Mocoa ¿Sabe Fabio Cuánto se recogió? Viajan sin plata No, cuánto se recogió Para los damnificados Siquiera 60 millones O no 4 millones 600 mil pesos El aporte De los honorables Ministros Cada ministro Se gana A cerca de 15 millones De pesos Malos viáticos Y todo aquello De más Le da más o menos 20 milloncitos De pesos Y entre todos Los ministros Se recogió Tan solo 4 millones 600 mil pesos Amarretes La pregunta ¿Qué dirán Los congresistas? También van a ser Unas donatón Congresistas ¿Qué dirán Los concejales De Cali Y los diputados Del Valle? ¿Van a poner algún Peso para los damnificados? ¿Será? Si los ministros Dieron 4 millones 600 mil pesos ¿Qué se espera De los congresistas Los concejales Y los diputados? Oigan Más amarrados Que momia Egipcia No, 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 no La mermelada No les alcanza Se calentó Don Silvio López Don Juancho Correlón Secretario de Deporte Del municipio Pues para aburrir A los llamados Promotores deportivos Los cambió De las comunas En donde venían Actuando Cada promotor Era o vivía O vive En la misma Comuna Donde es promotor Pues bien Con el pretexto De que si lo han hecho Bien en su comuna Lo pueden hacer bien En otra comuna De la ciudad Lo cierto es que En todo lo que En la Secretaría Del Deporte Huele a Clara Luz Roldán Va para afuera Ya sacó A Fresneda A Nairú Y a otros Dos funcionarios Y como si fuera poco Crearon un llamado Comité Cívico Deportivo Donde deben hacer Visita fiscal A los administradores De los escenarios Deportivos Cuando esa función Es directamente La Secretaría Porque los promotores Son contratistas Y lo peor A los promotores Le hicieron contrato Solo Por dos meses De que murió Misia Elpidia De envidia De envidia Que fue lo que la mató La envidia Que no dejó Y el saber El otro día Que su vecina María Se ganó la lotería Y muy rica Se volvió Que regijo El fuerte A envidia Que nos cargamos Señor Que regijo El fuerte A envidia Nos tenemos Justa y yo A ver De envidia Infeliz Te arrancaré Te arrancaré De raíz Amén Y a la reloca Política Llegó Don Juanito Preguntó Juanito Preguntaba Con deseos De saber Las cosas Que a sus años No podía Comprender Juanito ¿Cómo duele saber Que incrementan El precio De la gasolina Para cubrir Las deficiencias Del gobierno Los miles De millones Que se perdieron En la refinería De Cartagena En Reficar ¿De dónde salen Y con cargo A que lo recuperan Juanito? Juanito ¿Será que el senador Chuspa Luis Fernando Velasco Seguirá enredando Electores Con su carreta Sobre cómo Se descompone El precio De la gasolina ¿Qué ha hecho Para aliviar El bolsillo De los colombianos Este senador Caucano Que tiene una gran Votación liberal En Cali Juanito Juanito ¿Por qué sacan A megaproyectos Del negocio El alumbrado? ¿Los van a reemplazar Por empresas Cercanas A los notables Caleños? ¿Será verdad Todo lo que se dice Afuera Sobre que ya están Listas las empresas Que van a escoger? Juanito ¿Qué tal si decimos Unos apellidos? Guerrero Y Pardo ¿Será que Guerrero El exalcalde Tiene un hijo Y Pardo El gerente De Cali Tiene alianzas Con el guerrerito? ¿Será? Juanito ¿Será verdad Como dicen En los pasillos Del CAN Que muchos De los secretarios Le tienen miedo Al alcalde Y que así No estén De acuerdo Hacen lo que Este ordene? ¿Pueden Estas condiciones Funcionar La amenización De una ciudad? ¿Para qué Funcionarios Que pese a tener La certeza De lo equivocado No tienen Calzones Para pararlo Y explicarle Su error? Esos no tienen Pantalones Para renunciar Tampoco Juanito ¿Cuál De las nuevas Secretarías Responde Por el espacio Público? ¿Quién Se encarga De desalojar Los negocios Que expenden Licor En andenes Y en parqueaderos? Juanito ¿Usted Ha entendido Ese enredo De la reforma Administrativa? Juanito A dos años De las elecciones Del nuevo alcalde Ya se sabe Que Jorge Iván Ospina Aspira a regresar A la alcaldía Y ya se sabe También Que el comunicador Que no comunica Estará con él Es decir José Luis Pérez El mudo comunicador ¿Será Que los caleños Vuelven a elegir A quien nos Embarcó En semejante Vaca Locas De las Megaobras? No podemos Contestar Y si la Contestamos En las mismas Quedarás Ay Juanito Los españoletes Cambiaron los espejitos Por un Soduart Nos siguen Tratando Como indios Ay Y el alcalde Comiendo Les cuento Y nos Piden un Clasificado Se busca A María Isabel Larrarte Al parecer Un chino Se la llevó Por un Gracias.